Siervo de Dios Siervo de Dios Siervo de Dios Tocamientos, sacramentos, relaciones, juramentos Enseño mi doctrina en forma de lección Abuso de los niños, perversión y puro vicio Bajo mi sotana puedes encontrar a Dios Mi profesionario es nuestro tatuario Al Padre Nuestro, líbranos de Él En la sacristía hay mucha perestría Al Padre Nuestro, más líbranos de Él ¡Puros! Violación, descartiones a un menor ¡Puros! Que matar si nadie se va a enterar ¡Puros! Sin precaución, tengo plena protección ¡Puros! Meditar, que en medio de la inmunidad ¡Puros! Mi nombre es Racinger ¡Puros! Soy Benedicto XVI ¡Puros! Violación, violación, formalices ¡Puros! 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 Salid al herén del Señor Químen solicitati unis Químen solicitati unis Uno y dos Quédate, veo Dios Tres y cuatro Malditos bastardos Cuidado con lo que hacéis Siete y ocho Ánimas y gozos Uno y dos Quédate, veo Dios Tres y cuatro Malditos bastardos Cuidado con lo que hacéis Ánimas y gozos Odio al Vaticano